Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología. Estaba a punto de cruzarle frente entre fascistas y comunistas. Tengo entendido que en su día libraron otra guerra y que los fascistas... Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, pues seguimos avanzando en la historia de Metro 2033. Pues Red Ops, la última vez nos colamos debajo de un carrito que nos iba a hacer cruzar como una frontera entre una ciudad, por decirlo. Una de las estaciones controladas por comunistas y otra por fascistas. Pero algo me dice que vamos a quedar atrapados en plena guerra. Vamos a ver Perribiris. Ojalá ya frenó. Uy, uy, uy. Se los dije. Ay, algo pasó. Lo que dijeron los otros. Esa vaina se iba a caer y yo me iba a caer. Buen madre, ¿y ahora? Aquí la cuestión es que ahora quedo atrapado. ¡Venidos! Y ahora, ¿cómo mataste a este tipo? Pero sí, tengo que ir hacia allá adelante. Esperamos que gastéis la munición contra el enemigo. Oh, no, 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 no. Dice que debemos que ir a Poli sin encontrarle un comando llamado Miller. Escribirle la situación de exposición. Frente. Y en el frente debemos cruzar el frente y entrar al terror terrorismo fascista. Solo en nombre de Lenin podremos devolver la gloria ante la humanidad. Me pregunta es, ¿podemos matar a este tipo que está a espaldas? Y solo bajo el estandarte rojo de la línea roja, puedan alzarse los marginados, los miserables y los desafortunados y marchar a la victoria. Ay, sí, sí, sí. ¿Y esperando qué? Uy, no, pero acá hay mucha punta, ¿no? ¿Y la que perdieron es que? ¡Uy, uy, uy, una granada! ¡Uy, no! ¡Muere, muere, muere! ¡Esta no es yo, camarada! ¡No, no, no, no! ¿Por qué tenía que yo hacer esto? Ok, ok. Soco así, puro campero. A puro escopetazo y revolvazo. En la cabeza. ¿Entendemos que dar los tiros en la porra? Para que esta gente... Para no gastar tantas balas con esta gente. Allá hay alguien que está iluminando. Creo que ya todos los que habían se murieron. Por acá queda uno. Allá está. La porrita. Otro en la porra. Dios. ¡Oh! ¿Hay otro acá? ¿No está disparando uno desde atrás? ¡Qué malditos! ¡Qué malditos! ¡Qué malditos! ¡Qué miercoles! ¿Cómo se les ocurre hacerme esto? ¡Listo! Creo que ya. Bueno, creo que ya acabamos con todos. No, en verdad no. Uy, se mandé ese a la miercoles. Bueno, creo que ya. Uy, por acá había otro. Caí de todo. ¿Tengo que pasar a través de esto o qué? Porque ahí hay un poco de gente disparándole a otro. Uy, acá hay un botiquín. Ah, no. Ya, ya tengo todo al máximo en botiquines. ¿Por dónde voy a ir? No me digas que obligatoriamente me toca bajar. Ah, sí. No puedo saltar allá. ¡No! No quiero ponerme en planer. Uy, pero acá me están recargando con de todo. Balas y todo. Como quien dice. Usted lo va a hacer. ¿Esto qué es? Pero son como cuchillas, pero... No entiendo por qué están ahí. ¿Aca hay algo o qué? Yo no puedo saltar. Realmente me toca ir por acá. ¿A qué me enfrento yo, la verdad? Estamos dando un poco de... De edición. Esta situación. Uy, acá mataron fue a alguien. ¿De aquí qué es? ¿Para qué es o qué? ¿Puedo saltar yo entre estas zonas? ¿Y pasar de un lado a otro o qué? ¿Será que es que allá abajo hay algo? No tengo claro qué voy a hacer, pero parece que a partir de aquí yo puedo bajar allá y seguir, ¿no? Creo que aquí debo saltar. ¡Wow! Increíble. Bueno, acá hay una flechita. Como diciéndome... No sé. ¿Hay algo allá abajo? ¿De verdad hay algo allá abajo? Sí. Hay un muerto. Pero si bajo, ¿qué? ¿Qué? Efectivamente, pude subir acá. Esta flecha me indica que hay algo acá. Una máscara nueva. Ok. Hay que seguir las flechas. Son buenas ya. Uy, ¿alguien carajo me está disparando? O no sé. Miércoles, activo una trampa. Oh, maldición. Voy a tener que usar la linterna. Que es que así no estoy viendo absolutamente. ¿Esto para qué es? ¿Para saltar hacia dónde? Uy, uy, allá hay alguien. ¿Sí, allá hay alguien? Sí, allá. Disparemosle primero a este. Disparó bien duro en la cabeza. Muy bien. Uy, estos tipos, ¿qué es lo que tienen? Un traje especial. Uy, ¿qué es lo que está pasando? Uy, qué tipo, ¿qué le pasa? No sé en tanto alcance la gilomadre. Ahí le vi. Pero hay otro. Me está disparando desde acá. Ah, no, ya, ya lo oí, ya lo oí Se saca el maldito Uy, no, 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 espere Calma, calma, calma Esto es de madre cerro Malditos Quien seas, te voy a acabar Y queda uno, queda uno por acá Se que estás comiendo esa cabecita por aquí Asómala, maldito Pasó esa cabecita que te voy a... No, es que si no me... Si no lo puedo matar No le puedo disparar Perdón, no... A ver, es que el maldito que me está disparando Es que no lo puedo saber Ah, ya, ya Es que está con una metralleta especial Un tipo de metralleta de esas Pero parece que ya Ya, ya, lo acabamos Ahora sí, listo Bueno, les comento que me caí Y el punto de control último del juego Era casi el inicio Así que tuve que avanzar un poco Pero me caí por acá ahora Y resulta que Que llega una zona super Extraña Donde hay un poco de trampas Y yo ni cuenta me doy Activo trampa por trampa que veo Trampa por trampa que activo Ahora el problema es que no sé si me voy a ir yo O por dónde debo colgarme Porque realmente no encuentro una forma de De pasar Pues acá dice el túnel que por acá Pero sinceramente me está dando miedo Porque este túnel no me lleva a ningún F***ing lugar O sea, ahí me indica que hacia acá Una f***ing flecha Pero Pero yo no veo nada Ok, ya encontré el lugar Es por acá Ah, por fin Creo que por fin pude pasar de los malos Sin tantos disparos Me salvé de estar echando plomo Eso es bueno Miércoles Llega un lugar Son liberados Gracias camarada He oído que había un comando En las inmediaciones Buen trabajo Ni siquiera te preguntaré Qué te trae aquí Nos reagruparemos Y retrocederemos Es un honor conocerte Y gracias una vez más Este es un fascista O un comunista No entiendo ¿Piensan que yo soy de los de ellos? No creas amigo No lo soy Voy a quitarme la máscara Creo que acá ya puedo respirar bien ¿Y hacia dónde debemos ir ahora? Apaguemos esta máquina A ver si eso afecta en algo No, no, no ¿Para qué la vuelvo a encendir? ¿Para qué la vuelvo a encendir? A ver El mapa de dónde me indica Que voy a ir Ok Entonces sí Le voy a ir por allá Salgamos de acá A ver Ok Bueno Pareciera que este Este mapa está súper fácil Porque Todo me lo muestran Con benditas flechas Ok, ok Vamos Por aquí Oh, no Espérenme Ahí hay algo Las mortitas corrientes Seguro que acabaré cogiendo Una resfriada Miércoles Que este tipo me pille Apagamos esta luz Y miremos a ver Cómo puedo yo Matarlo Sin que se dé cuenta Son dos Pero ahí me está indicando Que voy por ese túnel Podría yo pasar por ese túnel Sin armar tanto jaleo Ay, Diosito Me está lumberando para acá A ver, a ver Está todavía lumberando para mí Ahí, ahí giro, ahí giro ¿Tiene ganas de pegar tiros? Pues no, voy a ser yo Su conejillo de indias Amigo mío Uy, uy, uy Están dos tiros acá Uy, lo logré Jaja ¿Se está pronta? No, no, no Silencio, mire ¿Por dónde es? Estoy en una zona de guerra Pero a ver ¿Por qué no puedo activar las... La visión nocturna No sé, esto es raro Ahí como un gliss ahí Todo raro Bueno A ver Necesito es ver El mapa Ok, sí voy bien Listo Sigamos agachaditos Por aquí Y terminamos un poco el camino Porque no veo ni mierda Pues madre Acá ya se acabaron las flechitas Pero Al menos ya me dijeron Por aquí es Espero no encontrarme Con más tipos O A ver Iluminemos ¿Es gente o es qué? Un carrito Miércoles Un carro de esos de... De guerra ¡Oh no! ¡Me voy a quemar! ¡No! Ok, me dejaron aquí atrapado Con estos malditos Así que Lo mejor que puedo hacer Es correr Hacia adelante Por aquí hay escaleras ¡Rápido! ¡Córrale! Miércoles Van a volar la cabeza A ver Intentemos correr Por aquí Evitándolos ¡Oh! ¡Adiós! Miércoles Me quieren volar Voy a correr Ok, como puedo ¿Cómo puedo lograr? Y aquí Yo por acá puedo bajar Así Miércoles Se dieron cuenta No, que atrapado Se han dado cuenta de mí Pero tengo que subirme Por algún lado Pero no es por esta puerta O sea No, parece que es por esta Esta que está aquí al frente No, tampoco Miércoles ¿Por dónde debo subir? ¿Por acá? ¡Ay! Una llave ¡Qué lástima! ¿Pero por dónde debo salir? Ahora no encuentro salida Ahí hay uno Miércoles 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 No, yo Tres encima ¿Qué es lo que me está disparando La metralleta Esa rara? Pues no Salen desde una Desde una Metralleta Estas No, conflictado Muere, maldita Muere, maldita Morsky A ver, a ver, a ver Tendré que salir por acá Para volarme Miércoles No sé por dónde volarme Encuentro la salida ¿Cómo hago para matar a este? Estos del carro Son muy más fáciles Lo tengo Rodead Recargad Maldita Madre 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 No, pero es que Malditos Me siguen Madre Madre Que se me queda Es volarme por acá Rápido Fidel Corre, corre, corre Uy, acaba de haber Más gente Notas Creo que ya Creo que era eso Lo logré Uy, esto sigue Uy, esto sigue ¿Será que es que había algo por acá que yo ignore? No, 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 no Maldito Oh no, de nada sirvió todo lo que hice Cuando recorré la consciencia Perdí toda esperanza Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava O como blancos de vida Bueno amigos Creo que hemos llegado al final de este capítulo Yo creo que con tanta balacera fue suficiente por hoy Así que espero verlos en el próximo capítulo Y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video Y nos vemos en la próxima Bye, bye